¿Dónde está? ¿Dónde lo calculé? Lo calculé en el... Sí, ya me quedé. Estaba calculado aquí según yo. Ahorita estamos en Simulink. Ya estábamos viendo que este es el sistema en lazo abierto. Que el lazo abierto es cuando no tenemos una retroalimentación. La retroalimentación es cuando agarramos la salida del sistema. La llevamos hacia el comparador del inicio. Donde tenemos la señal de entrada. La compara con la señal de salida. Y aquí es donde actúa el controlador. Esta es la construcción del controlador PID de acuerdo a Sigrid Nichols. Donde la ganancia proporcional afecta tanto a la ganancia integral como a la ganancia derivativa. Y aquí están las... La acción integral, la acción derivativa. Ambas terminan sumándose para poder trabajar en conjunto. Y así generar la acción proporcional, integral y derivativa en un solo controlador. El controlador trabaja con la señal de error. La señal de error es la que sale justo de este sumador. Aquí viene la señal de entrada. Que es usualmente el setpoint. En este caso estamos utilizando una entrada a escalón unitario. Tiene amplitud 1. Viene, pasa por todo el proceso. La salida dice, oye, es que todavía me falta para llegar. Y bueno, entonces la diferencia que existe entre la entrada y la salida actualmente se genera. Esa diferencia literalmente es una diferencia. Es una resta. Y esa señal se conoce como señal de error. La señal de error es con la que trabaja el PID. Con esa señal de error se le aplica la acción integral, la acción derivativa, la acción proporcional, la acción proporcional. La multiplica la acción derivativa. Verifica la diferencia que existió entre una iteración y otra. Y la integración conserva los valores que necesita para poder hacer que nuestro sistema pueda llegar más cercano. En el estado estable. Todo se suma, todo se junta y pasa. El controlador pasa la señal de control hacia la planta. Y la planta actúa de acuerdo a esa señal de control. Y vemos la salida al final. Lo que hace el controlador es hacer que el sistema no esté inestable. Tener un estado estable lo más rápido posible de acuerdo a la naturaleza de la planta. Toda planta se puede modelar matemáticamente. O al menos aproximar. Con ese modelo matemático ustedes pueden obtener la transformación de Laplace. La transformación de Laplace es obtener a ese sistema como una... Bueno, obtener el sistema en la transformación de Laplace. Teniendo la transformación de Laplace de la entrada con la transformación de Laplace de salida. Pueden obtener la función de transferencia del sistema. Y esa función de transferencia es la que está aquí. La que está aquí, dije. La que está aquí. Más adecuadamente es esta. Esta es la función de transferencia. Y así, con esa función de transferencia, que es la relación de la... Entrada de la salida entre la entrada. Se puede efectuar estas acciones de control. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y aquí tenemos lo calculado del día de ayer. Para la estrategia solamente proporcional. La ganancia debe de ser... Nuestro... Nuestro... Tau... Que era tau... Es el tiempo que hay entre... En la tangente de cortar el tiempo y contar el estado estable. Nuestro estado estable llegaba hasta 2. En lazo abierto. Y también nuestro retardo del sistema, que es el tiempo que se tarda en empezar a actuar la planta. Y... K... Que K es el estado estable de la planta en lazo abierto. La fórmula es tau entre K por L. Tau entre K por L. No hay... 2.25. Solo para la estrategia proporcional. Para lo demás va a ser 0 y 0. Tanto la ganancia integral como la ganancia derivativa van a ser 0. Esa está representada justo aquí. En esta situación. Ven la ganancia es 2.25. 0 para la ganancia integral. 0 para la ganancia... La constante proporcional. Va directo a la planta. Y vamos a ver cómo se reproduce este sistema. ¿Qué es lo que pasa a la salida? ¿Qué es lo que...? Usualmente una ganancia proporcional... No va a llegar al estado estable. Perdón. Bueno, sí. No va a llegar al set point. Usualmente una ganancia proporcional tiene un error en el estado estable. ¿Qué es el error en el estado estable? Que cuando se estabiliza la señal de un controlador proporcional... Tienes una diferencia entre el lugar donde realmente quieres llegar... Y donde estás en este momento. Y lo vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que pasa a la salida? Miren. Gracias. La señal amarilla es la entrada de escalón unitaria. Aquí está la entrada de escalón unitaria. Y la señal azul es la señal de la planta que empieza a oscilar un poco. Y luego llega al estado estable. Aquí está el estado estable. ¿Por qué sé que es el estado estable? Porque... Porque en este momento deja de oscilar y se mantiene justo ahí. Si te vas al infinito vas a llegar a un... Valor de... 81.56 Más o menos. 0.8156 El valor deseado es 1 Y estás llegando solamente a 0.80 y algo Problema sabemos ahí. Ese es el error en el estado estable. La diferencia entre 81 y 1 No alcanza a llegar el sistema hacia nuestro deseado valor deseado que se encuentra en la entrada. Entonces el controlador proporcional a veces no es el más adecuado. Dependiendo de la naturaleza del sistema podría funcionar. Pero para señales como la temperatura, si tú le pones un valor deseado de 80 grados, seguramente va a llegar como a 76, 77. Ahí se va a quedar, no va a subir más. La ganancia proporcional, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo único que hace la ganancia proporcional es multiplicar el error. Multiplique el error por un valor. La ganancia integral nos ayuda a acercar esto hacia el valor deseado. Y ahorita lo van a ver con este controlador proporcional e integral. Pero para el controlador proporcional e integral tenemos que calcular otra ganancia proporcional y la ganancia integral. La ganancia proporcional se calcula igual que en la situación anterior pero se multiplica por 0.9. Tau sobre K por L por 0.9, o sea que ese 0.25 por 0.9 me da 2.025 y la ganancia integral es 2, es el retardo entre 0.3, el retardo es 2, 0 entre 0.3 me da 6.66. Vamos a ver, aquí está la ganancia proporcional de 0.25. Vamos a ver la ganancia integral. Aquí está. Consideración que, miren, para yo poder colocar adecuadamente la ganancia integral, la constante, esta constante integral, vean donde se encuentra. Se encuentra en el denominador, o sea que este 0.66 va a estar como recíproco, 1 entre 6.66. Y acá lo está así, 1 entre 6.66. Aquí estamos en 0, en la ganancia derivativa, vean, 0 para el controlador PI. La ganancia derivativa tiene que estar en 0, la constancia derivativa tiene que estar en 0. Y esta es la situación que generaría un controlador proporcional e integral. Vean, es prácticamente la señal anterior del puro proporcional. Pero ayudándole a llegar al estado estable. Tiene un sobreimpulso un poco mayor, tiene un pico mayor, aquí. Porque al final la ganancia proporcional se vio un poco afectada por la naturaleza de este controlador, de acuerdo a la estrategia de Seager y Nichols. Seager es una persona, Nichols es otra, Seager y Nichols. Pero si se ven, tiende a ser la misma oscilación, como tiende a tener la misma frecuencia natural del sistema. Pero con la ganancia, con el controlador proporcional e integral, sí llegamos al estado estable. Detalle, que tenemos una oscilación un poco mayor. Pero el estado estable puede estar ahí. Vamos a ver un poco más de tiempo. Vamos a ver, 100 segundos de simulación. Y aquí está. Vemos como si alcanzamos el estado estable y estamos oscilando un poquito. Al final la señal de salida de un sistema va a ser ondulatoria. Aunque no se alcance a apreciar, si hacemos zoom, van a ver como si es ondulatoria la señal. Vean. Termina siendo ondulatoria a pesar de que no lo parezca. No parece que esté oscilando, pero si le haces zoom. Vas a notar esa oscilación. La oscilación es un poco mayor con el proporcional integral. La acción derivativa me ayuda a eliminar esas oscilaciones. Bueno, a atenuarlas. No las vamos a eliminar. El sistema va a seguir oscilando. Puede ser que en una cantidad muy, muy, muy pequeña. Pero va a seguir haciendo oscilaciones. Va a subir y va a bajar tantito en una proporción muy, muy ligera. Pero va a seguir oscilando. Lo que me va a ayudar en la ganancia derivativa es a hacer que estas oscilaciones no tengan tanta amplitud. No sean tan altas. Que no tengamos este sobreimpulso tan grande. Pero para poder llegar a este controlador con toda la ganancia integral y derivativa y proporcional, tengo que calcular y sintonizar las constantes para este mismo. Y están acá. Para poder calcular la constante de proporción integral y derivativa en el PID, tengo que multiplicar a 1.2 por la tau entre k por L. Para la ganancia integral, para la constante integral, es dos veces el retardo. Y para la constante derivativa es 0.5 el retardo. Entonces, para la estrategia PID lo tenemos acá. 1.2 por 9 entre 4 da 2.7. La ganancia integral, perdón, la constante integral es 2 por el retardo, que es 2, 4. La constante derivativa es 0.5 por 2, 1. Y vamos a ver en MATLAB. Fíjense que aquí está el 2.7 de la ganancia proporcional. Este es el 4 que me dice la constante integral. Que se acuerdan que la constante integral tiene que estar en el denominador. Aquí está. Y 1 para la constante derivativa. Vamos a ver ahora cómo se comporta este sistema. Y vean. Este es el sistema comparado con el proporcional e integral. Y vean. Las oscilaciones son mucho, muchísimo menores. Podríamos decir que son nulas, pero... No son nulas. Bien. Más zoom, más zoom, más cerca. Y ahí está. El sistema siempre va a oscilar. Pero miren, está oscilando entre 1.0000002 y 0.9999999998 Tiene oscilación de 4 por 10 a la menos 6 Es una oscilación tan pequeña que puede ser despreciable Porque realmente no es Seguramente en esa proporción no va a afectar al sistema Al final no dejas oscilar, eso es cierto Pero la oscilación es tan pequeña, tan pero tan pequeña Que puede ser despreciable Y eso hace la parte derivativa Ok, la parte proporcional multiplica el error Y hace que el sistema, multiplicando el error Trate de llegar al valor deseado Que es el setpoint En este caso nuestro setpoint es 1 Usualmente la ganancia proporcional Un controlador proporcional A ver, esto iba acá Y esto iba acá Tiene un tanto menos de oscilación Pero no llega al estado estable Perdón, no llega al valor deseado Tiene un error en el estado estable El estado estable es cuando ya el sistema deja de oscilar Tanto Y se queda en unos valores muy cercanos Entre el pico superior y el pico inferior Pero no llega al estado estable La ganancia integral Un controlador proporcional integral La integral le ayuda al controlador a llegar al valor deseado Pero con unas cuantas oscilaciones de más Y la ganancia derivativa Junto con la proporcional integral Apoyan a que esas Esas Oscilaciones Sean Mucho menores ¿Por qué? Porque Es la diferencia que existe en el instante anterior Y en el instante actual Nota cuál es la diferencia Y al notar esa proporción Esa Esa diferencia Esa pendiente Le apoya mucho más al controlador Para poder decidir la señal adecuada Para que no se produzcan tanto las oscilaciones Tenemos un sobreimpulso un poco grande Sí Pero se puede ajustar Siguen y Nichols Dicen que Si tu Si Si Una forma de sintonizar un poco mejor esta situación Es que Multipliques O dividas A la mitad La ganancia proporcional Y vamos a hacer eso Vamos a Dividir a la mitad la ganancia proporcional Y Y vamos a ver cómo cambia la respuesta en el sistema ¿Cómo voy a dividir entre La mitad? Nada más voy a multiplicar por 0.5 A la ganancia proporcional Y ya ¿No? Vamos a abrir esto Y vamos a ver cómo cambia Lo escondo para que alcancen a ver esto Esto de aquí arriba Que es lo importante Que vean la respuesta del sistema Nada más voy a acceder a darle play Y vean cómo ese sobreimpulso se reduce bastante Pero bastante Incluso esa ganancia hace Que el puro proporcional E integral Trabaje de forma adecuada El La diferencia que existe entre el proporcional integral Y el proporcional integral y de directivo Conocido clásicamente como PID Es que En Aquí En la ganancia En el En el PI Proporcional integral Tenemos un sobreimpulso menor Pero si se dan cuenta Tardamos en llegar al estado estable Hasta Los 30 segundos Aproximadamente Llegar al estado estable Significaría Estar Entre un Oscilando Alrededor Del valor deseado Entre un 2% y 5% Y El proporcional integral Y derivativo Esa Esa razón de cambio De la parte derivativa Me ayuda a llegar Mucho más rápido Al estado estable Aquí estamos Llegamos como a los 22 segundos Al estado estable Más o menos aquí Vean Aquí ya En este punto Justo aquí La oscilación Es menor al 2% El 100% Es 1 Por lo tanto El 1% Es .01 Y el 2% Sería .02 Y aquí ya ni siquiera Alcanzamos al 2 Entonces Al estado estable Llegamos en 24 segundos En este caso Al estado estable Llegamos en 30 32.3 Más o menos Segundos Y Si se dan cuenta Estas constantes De este Controlador No van a funcionar Para todos Los sistemas De hecho De acuerdo A esto Que vimos aquí Cada sistema Va a tener Un retardo Diferente Una pendiente Diferente Por lo tanto Va a tener Una tau Diferente Y Una Un estado Estable En otro valor Entonces Cada vez que quieran O necesiten Implementar Un PID Van a tener Que hacer La sintonización ¿Qué es la sintonización? Pues utilizar Una estrategia Para poder encontrar Los valores Que van a definir La ganancia Proporcional A la ganancia Integral Y a la ganancia Derivativa Y cada sistema Debe de tener Un valor diferente En estos En estos elementos En la ganancia Proporcional Ganancia Integral Y ganancia Derivativa Para poder mantenerlo Sobre Sobre el valor Deseado Nosotros Tendríamos que Calcular Cada vez Para cada sistema Sus constantes A eso se le llama Sintonización De un PID Encontrar Los valores De las constantes Así como lo hicimos Para este sistema En este caso Se hace En lazo abierto Es el primer método De Sigrid-Nichols En lazo abierto Se verifica La entrada Del sistema Como un Escalón unitario Y Se hace Este pequeño Estos pasos Estos pasos De encontrar La pendiente En el punto De inflexión De la curva Verificar Que tanto se tarda Donde corta La curva El estado estable Y el eje Del tiempo Y en donde Se pone O donde Llega el estado estable A que magnitud Esto para una Para la respuesta De un sistema De este estilo Cuando vayan A la industria Se van a encontrar Módulos Que ya tienen Todo Solamente Haces la Sintonización Que es Ponerle los valores Para que el Controlador Se Se Trabaje Como tú quieres Y como Pues usualmente Puedes utilizar Este método Que es muy sencillo El sigrinicos Y Jejes Easy peasy Hemos terminado Le voy a dar Un repasillo A sus A sus tareas Para Ver Cómo andan ¿Vale? Aprovechando Que están aquí ¿Dudas? Sobre esto Antes de ¿Dónde? ¿Dónde? Desde que hice La tarea Ajá Que el tiempo En el que tardaba Nada más Que no sabías Que era una Tación general El tiempo En el que tardaba A llegar Este Al set point Era de 22 segundos ¿Eso es En lo ideal? ¿O ese es El tiempo Que sí Tarda En la realidad En llegar? Depende Del sistema Lo que sí Te puedo decir Es que Un sistema Para que llegue Al estado estable Es Cuatro O cinco veces Estado ¿Qué es Tau? Tau es una Proporción En que la señal Se va acercando Al 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 sistema Perdón Al estado estable Y el Tau va a ser Diferente Para cada sistema Pero lo real Es que En cuatro Tau Ya vas a estar Al noventa y ocho Por ciento De De llegar Al estado estable Entonces Eso sí Podría decirlo De manera general En cuatro veces Estado Llegas al estado estable Más que preocuparnos En cuánto tiempo Vamos a llegar Al estado estable Es preocuparnos Cuál es el valor De estado Para nuestro sistema Correcto Correcto Ok profe Muchas gracias Por nada A ver Gracias Buena portada. Especificaciones. Bastantes que son los elementos finales de control, ¿verdad? Mientras sea posible, utilizar algunos de los elementos para poder... ¿Qué es esto? Fabricante... Ok. Ok. Robotex... Cárdenas Alvarado... Referencias. Aguas. No hay referencias en tu... De referencia... Trata de conseguirlas y colócalas. Ok, profesor. Puedes modificar el archivo sin problemas. Ya lo entregaste. Solo modifícalo. Ok. Excelente. Muy bien. Me gusta ver índices en trabajos. Introducción. ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! Ok. Aunque nada. Altera el valor de la línea perimilipulada en respecto a una señal de salida del dispositivo de control automático. ¡Qué bonito! Ok. Sí. Especificaciones. Proveedores. Señora Alimesa, yo puedo decir... Conclusiones. ¡Bien! Señora Alimesa, yo puedo decir que este sería el trabajo excelente. Gracias, profesor. Me gustó. Sí, sí me gustó. A ti por hacer un buen trabajo. Gracias a ti por hacer un buen trabajo. Gracias a ti por hacer un buen trabajo. Le eché muchas ganas. Muy bien. Se nota. Se notó. En serio que se notó. José Francisco. Está bien el trabajo. José Francisco. Está bien el trabajo. Ok. Trabajo ideal, trabajo adecuado. Introducción. Este tiene introducción. Excelente. Encontrar los elementos finales de control. Encontrar un proveedor. Encontrar un proveedor para cada elemento final de control. Hacer un apartado de conclusiones. Tener encabezado. Tener pie de página con número de página. Todo justificado. Un interlineado normal. No hay problema. Y. Las referencias. También aparte. Y. Creo que ya mencioné la conclusión. Sí, ya mencioné la conclusión. Ese sería. Trabajo ideal. Así como el de Alimesa. La verdad. Se fue bien chido. A este le faltaría. Conclusión. Y. Separar. Las referencias. Del contenido. Del. 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 Del trabajo. Profe. Creo que. Me puede hacer la pregunta. Y revisar mi trabajo. Para ver si. Le hace falta algo. Para complementarlo. De hecho. Sí. Voy a revisar. A todos los que han sido entregados. ¿Cuál es tu nombre? González. 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 ¿Marco González? Sí. Ok. ¿What? Es extraño. Pero no hay ningún archivo. Adjunto. En el. Google. Ajá. En el Google. Pero. Este. A ver. Chécalo. 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 A ver. Déjame. Tienes. Tienes una fotografía. En tu Gmail. Sí. Profe. Vale. ¿Qué pasó? Lo subiste. Pero no lo mandaste. Sí. Déjamelo. Profe. ¿Qué pasó? El mío. Sí le aparece. ¿Cuál? ¿Cuál? Tu nombre, por favor. Soy Luis Fernando Torres Torres. Luis. 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 Ahí está. Sí. Sí me parece. Buena. Buena. Buena portada. Tienes una introducción Mande Aquí tengo Le puedo mandar una captura de pantalla Donde a mi en mi sistema Ya me aparecen entregados Los dos entregados Y aquí está el documento cargado en ambos En la investigación de la unidad 3 Y en la investigación de la unidad 2 A ver si, pásamela No vaya a ser un problemilla de acá Pero usted está revisando la unidad 5 Si, la 5 Excelente Torres, solamente ponle Un encabezado, introducción Aquí, a la primera parte Ah, no, si dice introducción Pero está en la primera Se te metió la introducción en la hoja de presentación Sepáralo Y hasta el final Tienes conclusiones excelentes Solamente referencias Y ya, está perfecto Profe, sí Es que ya no Si encuentras el trabajo ¿Hay algún problema? ¿Se te desapareció? Sí, lo otro sería Puedes buscarlo de ahí Pues sí, del Classroom, ¿no? Sí, y convertirlo a Word Posiblemente Sí, se lo mandé, ¿no? En Word y en PDF Ah, de hecho Lo enviaste como Sí, lo enviaste como Word Afecta mucho que no tenga referencias Pues te puede quitar un puntillo Entonces Si puedes, descárgalo Ponle tus referencias Y ya lo vuelves a subir ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ahorita solamente está checando Lo de la unidad 5 O está checando También todos los trabajos anteriores? Pues Pues estoy checando La unidad 5 Pero si quieren Vamos a checar los demás Ok Extrañamente Miren Fíjense Les voy a compartir La pantalla Share screen ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? ¿Y ahora? A ver Stop streaming Share screen Screens Screen 1 Go ¿Y ahora? Igual No estoy en No estoy en No estoy en Twitch Estoy en Discord Métanse a la llamada Sí, profe Sí se ve Ok Checa Checa en Discord Métete directamente A la llamada Y por ahí dice Dice que Kids está en vivo Le puedes decir Darjoin stream Y ahora sí Ves mi pantalla Sí, profe Ya Ok Fernando Marcos Saúl Juan Eduardo Francisco Maximiliano Humberto José Manuel José Manuel No tienen archivos Y Emanuel No tienen archivos En su En su unidad 5 Ajá Es extraño Ah, bueno He pillado la unidad 5 Y no lo he subido Entonces apenas lo voy a subir Pensé que No tenía ningún archivo De las unidades anteriores Las que ya pasaron Ok, ok No, déjame ver De las unidades anteriores Para ver Sí, porque La unidad 5 De la fecha límite Es mañana, ¿no? Sí Aquí 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 están los demás La unidad 5 Ajá Es extraño ¿Entonces tenemos que subir Algún avance De la unidad 100, ¿no? Ah Si ahorita Si quieren subirlo Mañana No hay problema Nada más Considieren Considieren Portada Introducción Su Contenido La conclusión Y sus referencias Va Ah, sí Ya lo tengo avanzado Pero todavía no Lo había subido Por lo que todavía No lo termino Ah, sí No, no te preocupes Tienes hasta mañana Para poder subirlo Entonces no hay problema Ah, va Yo solamente Sí, el mío es un De la unidad La Es y De la 4 De la 2, perdón A ver Estoy en la En la En la investigación De la unidad 3 Y ya todos lo entregaron Sí Bueno Faltando Humberto ahí En la A ver ¿Qué más? Contra tarea El de diagrama De bloques En el diagrama De bloques Faltan Tres personas Por entregarlo Emanuel Marco Y Humberto Sí Va En la tarea De la unidad 2 Están Todos Excepto Humberto Todos tienen su documento Excepto Humberto La investigación La investigación De la unidad 2 Que se ve sobre sensores Todos Excepto Humberto Sí Nada más Agua Envíen su Su tarea De Del diagrama De bloques A los tres que faltan En elementos Finales De control Pues Ya me Ya me dijeron Que todavía Faltan algunos Por entregar Su archivo No hay problema Y luego En las otras dos tareas Solamente falta Humberto Eso es Malo Para este hombre Y Ya Muere la clase Gracias a Dios Gracias a usted Profe Se hizo mucho No Gracias a ustedes Por asistir a clase Hicieron Hicieron lo imposible Muchos Les crasheaba la compu Se les calentaba Se les Me han dicho Alumnos Que a veces Se les muere La computadora Ahí fue cuando Les recomendé Sí Y ahorita Me estoy chingando Un pan Perdón Pero es que Tengo hambre Y pues Gracias chicos Entonces ¿Qué pasó? Entonces ya sería todo De la actual Forma del curso O faltaría algo más No ya Ya Sean libres Despiénsense un poco más tarde Si quieren A menos que tengan otra clase De las 7 o las 8 ¿No? Y este Entonces ya solo esperamos Nuestra hacer Correcto Ah perfecto ¿Por qué? Sí Si ven la oportunidad Si ven la oportunidad De mejorar Alguno de sus trabajos Háganlo ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé si podría hacer Una sesión extra Para brindarnos Nuestros promedios Ah claro Sí Sí se puede Pero Porque ahorita No tenemos forma De saberlo Sí Creo que Esa puede ser El viernes 19 Va ¿Viernes a los 9? El viernes 19 19 Perdón El viernes 18 Perdón No sí El viernes 19 El viernes 19 Ya si no De plano El viernes Sí El 19 Bueno ¿Usted nos dedica a la hora profe? Sí Les aviso por el discord Puedo 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 avisarles Por el discord O también tenemos un whatsapp ¿No? Les aviso por el whatsapp A qué hora les daría su calificación Ojo Les recomiendo que Si pueden mejorar Algunos de sus documentos Colocándoles introducción Colocándoles conclusiones Colocándoles referencias El número de página Y todo eso Les recomiendo hacerlo Porque Ya están grandes hombres Deben de saber bien Cómo se entrega Un documento Presentable Alí se rifó Así Así como el de él Ese está bien chido Y si tienen la oportunidad De hacerlo Les va a ayudar más En su calificación Bueno Yo si le puse a todos Nada más Al de Tengo que a manual Dios pues ahí está En donde También hay que ponerle Sí, sí, sí Déjalo bonito Para que quede bien No, ma, estaba Estaba transmitiendo Otra cosa De hecho Están viendo mi pantalla ¿No? Sí, sí la estábamos Viendo, profe Y si la estábamos No, ma, estábamos Gracias.